Y como lo hemos informado a lo largo de este día, continúa las reacciones luego de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara su decisión de cancelar definitivamente el programa de protección temporal para los salvadoreños. Así es, y por esa razón hoy damos la bienvenida en nuestro estudio al experto en inmigración, Raed González. Raed, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Raed, gracias por estar con nosotros. Empezaríamos por preguntarte qué alternativas hay para un salvadoreño que hoy perdió la posibilidad del beneficio del TPS. Sin duda alguna, consultar sus opciones en este momento. Hay opciones. Hay muchos que entraron legalmente al país y se sobrequedaron cuando hubo el terremoto. Hay otros que han viajado con el TPS y entonces tienen lo que se llama un parolo, una entrada condicional que les permite arreglar en los Estados Unidos siempre y cuando hay una visa inmediata. Hay otros que están protegidos por la ley 245-I que les permite arreglar acá. Hay otros que entraron antes de los noventas cuando había la oportunidad de calificar bajo la ley NACAR y todavía puede que tengan una posibilidad de reabrir casos ante la corte y poder hacerlo. Hay otros que califican para las visas US, hay otros que califican, mujeres que califican por la ley de violencia doméstica. Definitivamente hay algunas opciones para muchos y este es el momento de consultar con un abogado. Raed, esta extensión de 18 meses que vimos ahora con lo del TPS, ¿cuál es el primer paso que debe tomar una persona beneficiaria con el TPS durante este lapso de tiempo? Planificar qué van a hacer con sus vidas. Eso es lo primero, vuelvo. Una consulta es algo, pero las personas que tienen propiedades, si las van a rentar, si las van a alquilar, quién se las va a manejar, qué van a hacer con los muchachos, se van a quedar acá en los Estados Unidos, nos vamos a ir, a dónde vamos a llegar, a dónde no vamos a llegar. Definitivamente es momento de sentarse a planificar qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, porque es inminente, o sea, el TPS ha sido cancelado. Raed, hay muchas personas que han sido beneficiarias de este programa durante casi 20 años. Muchos de ellos han establecido negocios en este país. ¿Qué pasa con esos negocios? Definitivamente los negocios pueden continuar. El problema es si la persona no está aquí, si la persona se tiene que ir en un momento dado. Hay que planificar qué es lo que van a hacer, una vez más, no dejarlo para última hora. Ya sabemos que el TPS se cancela. ¿Qué pasa después del TPS? Pues, algunos van a ser referidos a la corte, Raúl. Y si están en la corte, el proceso de la corte toma varios años. Esto da tiempo para vender negocios, esto da tiempo para conseguir a alguien que lo administre. Pero hay mucha gente, una vez más, que pueden regularizar su estatus en el Estados Unidos y continuar con sus negocios. Hay otros que podrán en el futuro entrar con visas de inversionistas. Si tienen negocios acá, hay que consultar porque este es el momento de buscar alternativas a salir del país. Hablando del tema de los hijos, muchos de los beneficiarios del TPS, pues, por supuesto, tienen hijos nacidos en los Estados Unidos. ¿Pueden buscar un camino a la legalidad a través de los menores? Claro, estamos hablando de aproximadamente casi 192 mil hijos de ciudadanos norteamericanos, de estos salvadoreños, a través de todos los años. Hay muchas personas que en la corte califican para un perdón, que si han estado en los Estados Unidos más de 10 años, que tienen buena moral y pueden mostrar que estos hijos van a sufrir mucho, pueden obtener su residencia ante la corte. Este perdón no está disponible para todos, tienen que probar un sufrimiento bien extraordinario. Casi siempre cuando hay un niño discapacitado es que pueden hacerlo. Pero las familias grandes que tienen muchos hijos, si tú puedes probar que se van a ir a las ruinas y salen, eso es un caso muy bueno para la corte también. Hay alternativas todavía, Ray, gracias por estar con nosotros, seguiremos muy pendientes de este caso. A ustedes por invitarme, buenas noches.